Esas ganas de tocar, ese cuerpo lentamente, divertirnos malamente con tu piel Baila hasta que la noche se acabe, bailamos salsa y reggaetón Hola que tal amigos como están, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Phantom Espero que se la estén pasando super bien el día de hoy, super super excelentemente bien El día de hoy les traigo un video muy especial porque es un detrás de cámaras de un comercial Que grabamos, esto fue en la ciudad de San Francisco, California y fue para una entrenadora personal Entonces les voy a dejar un pedacito de este comercial para que ustedes lo puedan ver Y bueno amigos si quieren verlo completo, el video completito pueden checar el primer link ahí está en la descripción Este está en mi otro canal, en mi canal de lo que sería mi trabajo Entonces ahí lo pueden ver completo y si quieren ustedes pueden suscribirse Son bienvenidos, así pueden ver los próximos proyectos que voy a estar subiendo ahí Ahorita actualmente estoy trabajando en varios proyectos, varios promos comerciales para diferentes negocios Entonces va a ser muy interesante lo que van a ustedes poder ver ahí Así que amigos ahí está el link en la descripción Pueden ir a verlo, ponerle pausa a este y luego regresar, aquí los espero Mi nombre es Meiji Von Myrta Sustrich y soy a National Academy of Sports Medicine Certified Personal Trainer, Nutrition Coach y Weight Loss Specialist What I do as a Personal Trainer and Nutrition Coach Is I design programs that are tailored specifically to the needs of my client in order for them to reach their overall fitness, nutrition and health goals My mission as your trainer is to teach you how to live an overall healthy lifestyle I do that by training you specifically on how to eat right and how to exercise properly I see myself becoming a physical therapist What motivates me is I know how to turn pain into power Through exercising properly and regularly and eating right I have learned how to take my own spinal injury and make it my strength Today I'm able to be a personal trainer and be able to function in society despite my own disability Y bueno amigos si ya vieron el video ya vieron el comercial entonces espero que les haya gustado y le hayan dejado su like Y bueno los que se suscribieron a este canal bienvenidos y muchas gracias Y bueno hicimos equipo con unos amigos entonces que nos gusta todo lo que es la producción de videos Entonces hicimos equipo con una amiga que se llama Nadia Flamenco Que bueno también les dejo ahí abajo en la descripción de este video su Instagram si quieren ustedes seguirla Más adelante que tengamos otro proyecto la voy a presentar en un blog para que ustedes puedan conocerla Y también al resto del equipo de producción también tenemos otro amigo que es también desde aquí de San Francisco Y él pues también le sabe mucho a lo que es la producción de video También en el equipo está mi hermano y en el equipo estoy yo obviamente Entonces ahorita somos cuatro pero bueno más adelante tal vez iremos creciendo y trabajando Y espero que si verdad En el comercial lo que queríamos hacer es poder motivar a la gente que tenga una entrenadora personal O un entrenador personal para que se motive para que le pueda ayudar a bajar de peso A poder alimentarse correctamente y este no hacerlo solo Porque muchas veces cuando hacemos las cosas solo queremos bajar de peso cuesta mucho Entonces teniendo a alguien que sea profesional y sepa lo que está haciendo te pueda ir guiando Funciona mucho mejor y hay mejores resultados La entrenadora personal se llama Miji y teníamos ya varios días de estar platicando Planificando el proyecto para hacerlo correctamente buscando la locación Y encontramos una locación bastante adecuada para este tipo de video donde muchas personas van a hacer ejercicios Y este estuvo como anillo al dedo, excelente Y bueno estamos en temporada de pandemia verdad o sea sigue lo del COVID-19 Y para eso pues hay que tener unos cuidados especiales para poder trabajar en este tipo de producciones Por ejemplo nosotros todo el equipo de producción que éramos por ejemplo Nadia Flamenco Que era la directora verdad de la producción yo que soy el director de fotografía Y también mi hermano que estaba como asistente de producción Entonces todos los tres estábamos con cubrebocas verdad todo el tiempo estuvimos con cubrebocas Obviamente la entrenadora personal este se lo quitó el cubrebocas mientras la estábamos grabando Para que pues se viera un poco mejor lo que es el video verdad Entonces vamos entonces con lo que fue el principio del comercial y entonces la ven ahí toda de negro Empezó ella a calentar para estar lista para empezar a hacer los ejercicios para el video Pero se nos hizo buena idea empezar a grabar desde ese momento Para que poder meterlo a lo que era el comercial todo lo que fue el calentamiento Entonces ahí aprovechamos El equipo que utilicé para esta grabación fue simplemente una cámara Lo grabamos con una sola cámara que fue una Sony A7 III Un lente de 50 milímetros y también un filtro ND de Peter McKinnon Que seguramente ustedes si saben inglés saben que es un videógrafo súper excelente Hace unos videos pero exageradamente buenos Entonces también tiene un filtro verdad para cubrir el lente Que eso sería como un lente de sol para la cámara verdad Para que puedas grabar cuando está demasiado claro Y tengas un desenfoque muy muy bonito Que es lo que pueden ustedes ver atrás de ella verdad Entonces ese desenfoque así bien cinemático Entonces para grabar el audio de ella o sea la voz Usé un micrófono lavalier que es el que estoy usando ahorita Que es el que tenía ella puesto en su blusa verdad Pero tapada con su chamarra Y también ese micrófono lavalier conectado a un aparato donde graba los sonidos Que es este que estoy usando ahorita verdad Es un Zoom H1N Está muy excelente verdad Y graba el audio súper súper nítido El clip de ella lo grabé en 1080p en 120fps Para poder en postproducción o sea en el programa de Premiere Pro Poder hacerlo en cámara lenta Y bueno que se mirara así súper cinemático súper bonito Y pienso que quedó muy bien En este clip lo que hicimos es de que grabarla Cuando ella está saltando en la cuerda verdad Entonces primero le expliqué cuál era el movimiento que iba a hacer O sea moverme como en lo que fuera media luna alrededor de ella Y poder grabarla en diferente ángulo mientras ella está saltando la cuerda Algo muy importante es de que por ejemplo Cuando estás trabajando a una mujer Entonces es importante que lleves a otra mujer Que te ayude en diferentes cosas Como por ejemplo que esté pendiente de si se le sale el vacío Si está mal acomodado que si de alguna forma se le mira la tanga O bueno algo que no esté bien acomodado su pelo Entonces para eso te sirve que te esté ayudando otra mujer Para que ella pueda al tener ese contacto físico Que no sea de un hombre a una mujer Porque a veces se puede malinterpretar Entonces es mejor cuidar eso Y tener una mujer que sea la que tenga el contacto con otra mujer Entonces en este caso pues nadie era la directora Y entonces ella se encarga y es muy buena Fijándose en detalles para que todo vaya exactamente como debe de ser Y quede muy bonito En el siguiente clip lo que hicimos es grabarla cuando está Usando la ruedita esa una como llanta Entonces eso es bastante efectivo para el abdomen Yo ya lo usé una vez No en esta ocasión Pero sí en otra ocasión Y wow O sea así se siente Así se siente Entonces la idea fue de Nadia De que pues se grabara desde el nivel del suelo ¿Verdad? Entonces hay que A veces toca ensuciarse en el trabajo Pero bueno vale la pena Porque el resultado de lo que haces Queda hermoso Entonces sí Pues me tocó tirarme al suelo Grabarla Y me da bastante cerca Quise enfocarme mucho en lo que fue su cara En lo que fue sus ojos Porque pues tiene unos ojos bonitos ¿Verdad? Ojos azules Y este Entonces para que hubiera una mirada así penetrante ¿Verdad? ¿Verdad? Hacia la persona que está viendo el video Entonces lo hice de diferentes ángulos Porque para ver de que lugar pues iba a pegar mejor el sol Este O la claridad ¿Verdad? La luz que estuviera bien iluminada su cara Entonces ese día El clima estuvo muy locochón Porque había demasiado frío Y bueno por lo menos Miji Andaba con muy poca ropa Pero como estaba haciendo ejercicios Pues supongo que no tenía No tenía frío Pero nosotros todos O sea andamos con un frío De repente Y yo ya después entré en calor Porque De estarse moviendo uno Pues va entrando en calor Pero Si este Estuvo Estuvo muy bien O sea estuvo muy Muy interesante Vamos ahora con el siguiente clip Y en el siguiente lo que hicimos Es una mezcla de dos tomas Para cuando ella estaba haciendo Los ejercicios en esa como Como escalera O algo así ¿Verdad? Entonces Tiene su nombre Pero bueno Ella sabrá Y algunos de ustedes Que lo han usado También sabrán Entonces Lo que hice fue Es grabarla De dos ángulos ¿Verdad? Uno que era Enfrente O atrás de ella ¿Verdad? Depende de la dirección De que ella fuera Y la otra era Desde un lado de ella Entonces Para que luego Ya poder mezclar Esas dos tomas Y se viera como que Se estaba grabando Con dos cámaras Entonces Como estaba grabando Solo con una cámara Entonces le tocaba Estarlo repitiendo A ella Así que La hicimos Trabajar bastante La hicimos sudar bastante Pero Bueno El resultado Ya lo vieron Valió la pena Y Después yo estaba Platicando con Con Milly ¿Verdad? De que Si Eso fue Como que Le pedimos mucho Que hiciera Como varias repeticiones Y todo eso Y terminamos súper cansada Pero pues Dijo que Pues es entrenadora Personal Y está acostumbrada A ese ritmo De trabajo Durante el día Entonces No hubo problema Siempre es importante De que cuando Ustedes Vayan a hacer Alguna filmación De algún proyecto Un comercial O algo Hagan varias tomas Porque Puede que Es mejor que tengan De donde escoger ¿Verdad? De recomendación Hagan dos O tres tomas O sea Tampoco vayan a hacer Diez tomas De lo mismo Sino Dos o tres tomas Lo suficiente Para que ustedes Tengan de donde De donde escoger Cuando les toque Editar el video Puede ser que Alguna toma Te guste más que otra Puede ser que No esté bien Enfocado alguna Que se te pase Porque a veces También tomando en cuenta Que la cámara Tiene una pantallita Pequeña Y más el reflejo De la luz Durante el día Entonces Puede que se te pase En algún momento El enfoque No esté al 100% Y en otra Si Entonces Hagan dos O tres tomas No hagan solo una Porque Si no les puede pasar De que cuando están Editando el video Pues no quedó bien Y ya no hay forma De repetirlo O bueno Ir a perder tiempo En volver a grabarlo Otro día No No es muy profesional Y bueno Esta es la toma Que les digo Grabándola Desde Desde Lo que sería Un lado Siempre Cuando estás grabando Tienes que darle Estarle dando Indicaciones A la persona Que estás grabando No te quedes Mudo todo el tiempo Siempre dando Indicaciones Para que la persona Pues sepa Que hacer Y no se mire En cámara Tan así Como estresada Como que Lo estaré haciendo Bien o no Lo estaré haciendo Bien Lo estoy haciendo Mal Le estoy haciendo Como les gusta O no Siempre darle Indicaciones Decirle Ahí quedó Quedó muy bien O este Vamos a Hacer otra toma Para bueno Para tener De donde escoger ¿Verdad? Siempre es recomendable Que no le digas A la persona Que estás grabando Decirle No le digas Esto no No lo hiciste bien Mejor lo vamos a repetir O sea Se puede sentir Un poquito mal Mejor decírselo Con otras palabras Y decirle Me gustó Pero vamos a hacer Otra toma Solo para estar seguros ¿Verdad? Entonces suena Mucho mejor Así la persona Que estás grabando Pues no se baja De ánimos Y eso no se refleja En el video Entonces Pues ella Seguía haciendo Los ejercicios Hay algunos momentos En de que Lo que Le pides Que haga A la persona No se hable bien Entonces Se vale repetirlo ¿Verdad? Se vale repetirlo Y también Y también Algunas veces Te puede pasar De que Por ejemplo Tú estás grabando Y de repente Como que te medio Tropiezas Y eso Se ve mal En el video Entonces Cuando llega a pasar eso Hay que repetir la toma Si hay oportunidad Hay diferentes Casos De que no hay Chances de repetirlo Así que tienes Que tener mucho cuidado Con lo que haces Hacerlo muy bien Pero Si algo Crees que algún Movimiento que hiciste Con la cámara No se va a ver bien Es mejor repetirlo Si algún sonido Durante la grabación Se mete Que no es parte De la grabación Está ahí Lo captas Mientras estás Haciendo la filmación Repite la escena La cosa es De que cuando Vayas a editar Ya esté todo Muy bien Vamos entonces Con la siguiente La siguiente escena Y esta es Donde ella está Ya con diferente ropa Y está Pues ahí Con las Las dumbbells Que serían Las pesitas Esas No se como se llama En español Entonces Ahí lo que usé Fue un gimbal ¿Verdad? De Sion Y con este Hicimos la toma Bastante estable Una rotación Así como de media luna En frente de ella Y otra Una Toma Una toma fija En frente de ella También para poder Hacer una mezcla Y que quedara así Muy bien Siempre También enfocando Mucho en su mirada En su concentración Este Dándole como A entender a la persona Que va a ver el video Futuros clientes De ella De que Puede echarle Muchas ganas Y todo va a salir bien Y hay que Pues hay que tener Esa energía Y esa concentración De que Lo que vas a hacer Te va a salir excelente La ropa De la persona A las personas Que vas a grabar Es muy importante Que le pongan Mucha atención Porque por ejemplo Si vas a grabar En un ambiente O un lugar Donde todo el fondo Se mira de color verde No le vas a poner A la persona Que lleve Color verde También ¿Verdad? Tiene que ser unos colores Que den un contraste Hacia lo que está de fondo En la locación Que estás grabando En este caso ¿Verdad? Entonces se vio Por ejemplo Ella que tenía Una O su blusa De color naranja Entonces eso hace Bastante contraste Con los colores Que estaban de fondo También Es importante Si Si la escena Lo requiere O lo que estás grabando Lo requiere Que lleve unos Dos o tres Cambios de ropa Para que se vaya Diferenciando Y se mire Un poco más Dinámico El proyecto En la siguiente escena Fue prácticamente Un Como un montaje Hay una parte Donde ella va subiendo Las escaleras Entonces lo que hice Es de que Tenía que Cada vez que ella subía Yo tenía que Cambiarme de lugar Entonces se hizo Varias veces Tuvo que subir ella Para que Yo pudiera Pues seguirla Con la cámara Entonces Este Si O sea Imagínense Subir todas esas escaleras Corriendo Y varias veces Yo pienso que subió Como unas cinco veces Pero bueno La siguiente escena Ya fue más que todo Un montaje ¿Verdad? Como para inspirar A la gente Que vea el video A todas las cosas Que puede hacer Si se lo propone Entonces Si Hay que Había que En este caso Como entrenadora personal Pues había que Enfocarlo En diferentes ejercicios Que ya podía hacer Para que las personas Se motiven Si quieren un poco De más De glúteos ¿Verdad? Entonces Tenía que Que ver en el video Que tipo de ejercicio Puede hacer ¿Verdad? Para inspirarse De que ella Puede ayudarlo A la persona Que pues Llega a su meta Entonces Estuvo muy interesante Grabar Lo que fue Este comercial En esta otra Escena Pues Ella pues Está haciendo ejercicios Con esa como Bolita Bolita pesa ¿Verdad? Porque Ahí tenés un nombre En español Pero no me lo sé Pero Si Este Hizo diferentes ejercicios Con eso Para que yo Después Pudiera escoger Que parte Quedaba mejor Para Pues para Meterla En lo que fue El El proyecto ¿Verdad? El comercial Hubo otra escena Que me gustó mucho De que como ella También Es entrenadora De De Kick Boxing ¿Verdad? Entonces Se sabe Kickboxing Hizo un poco De lo que fue Kickboxing Caminando Y avanzando Practicando Eso Eso se me Hizo súper interesante ¿Qué te hace? Soy un entrenador De base De San Francisco No Quiero que te haga Todo Lo que te hace Ok 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 Vamos a volver ¿Quién eres? Mi nombre es Michelle Von Mertes Sesterich Sorry Quiero ir por Meiji Ok Restart Mi nombre es Miiji Von Mertes Sesterich Y soy Nacional Academia De Sports Medicine Certified Personal Trainer Nutrition Coach Me gustó trabajar en este proyecto Estuvo súper divertido Algo muy importante Que yo le digo mucho A otras personas Es Trabajen en lo que les gusta Si tienen la oportunidad Porque bueno En algunos casos Pues tienes que trabajar En lo que En lo que está disponible ¿Verdad? Necesitas el dinero Para 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 Sobrevivir Y pues A veces Haces un trabajo Que no En lo que no está 100% Feliz Pero bueno En mi caso Lo que es Lo que es la grabación De videos Me encanta Y para mi Prácticamente Esto es como Que no fuera Un trabajo Si son nuevos En el canal Son bienvenidos A que se suscriban Y también Activen la campanita Y si les gustó Este video Pues ya saben Denle su súper like Tienen alguna pregunta Déjenla ahí abajo En la sección De comentarios Y yo Les trataré De responder Lo más pronto posible Y poder ayudarlos En lo que pueda Voy a estar subiendo Más videos Más detrás de cámaras De los próximos proyectos Que se vienen Así que Estén pendientes Porque se vienen Más cosas Interesantes Más vlogs Hay un proyecto Que se viene Bastante grande Que tenía ganas De hacer el año pasado Pero este año Si se va a poder Porque tenemos El equipo de producción Para hacerlo Así que Estén pendientes Amigos Gracias por haberme Acompañado el día de hoy Son ustedes los mejores Pásensela súper bien Aprende, crea, comparte Y nos vemos Hasta la próxima Eres monstruo Y a tu cuerpo Lo sabe Que bailas Con esa pasión Si lo haces